No, no la pasé, ya venía saliendo, era el día 12 y bueno, agarré una neumonía rápida, digo rápido porque fue intensa y bueno, me sentí mal rápido porque me desperté a la madrugada con la falta de aire, no puedo respirar y me derivan a Santa Fe, bueno, gracias a Dios digo siempre lo que, a ver, destaco el rápido accionar de muchas personas, entre ellos, el Dr. Jaime, el Dr. Batalla, la gente del hospital que me han atendido de maravilla, los bomberos y la gente del sanatorio Mayo también que me han internado en terapia, estuve cuatro días allá, pero bueno, no puedo decir absolutamente nada, súper, súper rápido, todo fue rápido y bueno, a uno por ahí no le cae la ficha, yo estaba bien pero bueno, faltante de oxígeno, no sabía si iba a ser un día o dos o podía ser una semana o bueno, sin saber, sin saber el destino que era incierto. Y a todo esto digo, cuando hoy escucha, digo, usted lo pasó, lo pasó mal, terapia, Santa Fe, la angustia seguramente por los afectos y demás y hoy en las redes sociales, digo, la gente tiene esa necesidad de juntarse, tenemos esa necesidad de juntarnos, de abrazarnos y se piden en algunos lugares, vamos a abrir un poquito más porque ya estamos cansados, digo, ¿qué le pasa a usted cuando escucha eso? Sí, son muchas mezclas de sentimientos también, digo yo, por un lado el hartazgo de la gente que lo entiendo, el hartazgo de 300 días de problemas, porque es un problema atrás de otro, porque un poquito de libertad te cierran, un poquito de libertad te cierran y por el otro lado en el peor momento creo que es donde más debemos, a ver, controlar o tal vez evitar todo este tipo de contactos con otras personas donde con más libertad lo estamos tomando, viene el verano, viene el calor, el encierro, el hartazgo, el cansancio, es una mezcla desencontrada por decirlo de alguna manera, difícil de controlar. Ahora, no solamente le echamos la culpa a los jóvenes, creo que todos, todos estamos por ahí un poquito libres o sueltos, los chicos y es de entenderlo también, creo que se cansaron como nos cansamos nosotros, creo que nos cerramos mucho tiempo antes por el miedo, por el peligro y sin embargo llegó y llegó y cuando llegó ya estaba, yo lo veo en mi comunidad, se recalle, regué las calles del pueblo con cloro, controlábamos temperatura, hicimos de todo en vano. ¿Montaron un centro de salud extranjero? Sí, hicimos de todo y fue en vano, porque fueron pasando los meses, no teníamos el problema y cuando lo tuvimos ya era tarde para un montón de cuestiones. ¿Fue en vano o tal vez se pudo ver, tal vez de esas medidas previnieron que llegue antes? ¿Cómo saberlo ahora? Sí, cómo saberlo ahora, sí, tal cual. Con el diario en luz. Sí, tal cual, pero digo, todas las cosas que se hicieron y uno siempre con el corazón en la boca, a mí me pasaba de estar, de no dormir a veces de pensar, pensando en la comunidad, porque a ver, desde Nación daban las órdenes a provincias y desde provincias venían a los municipios y las comunas, y entonces nosotros siempre, o sea, los responsables directos éramos los presidentes de comunas, yo lo tomé así, como un responsable directo. Y bueno, y no así. ¿Eso significaba, a ver, que en la verdulería le golpeé la puerta o la clasera y le diga Juan Pablo, déjame abrir más horas o...? Que la gente se ha comportado en el pueblo de manera extraordinaria, ni hablar, siempre lo destaco porque han acatado a todo, Freddy, a todo, a todo lo que se pudo hacer la gente lo acató. Pero nos cansamos todos. La ciudad, en un pueblo, donde sea, nos cansamos todos. Creo que fue el hartazgo de 300 y pico días más allá de la situación económica, tenía que hablar, complicadísimo para un montón de rubros, complicadísimo para un montón de rubros. Hesler por ahí con 900 habitantes, la economía, a ver, cerrada, pero consumista, digo, porque iban a la carnicería, a la verdulería, a los almacenes, bueno, cuando se liberó un poco, lógicamente por ahí han ido a otras ciudades o a otros pueblos a comprar. Pero en algunas cuestiones, también como presidente cumulado, tuve que mirar para el costado, de no ser tan estricto con un montón de cosas. Sí, tal vez con el control del ingreso y egreso, pero dentro de la comunidad, que en un momento yo le mandé una nota al gobernador pidiéndole una cuarentena flexible, a ver, en un pueblo no teníamos caso, pero sí una cuarentena flexible para, a ver, la libre transitabilidad y los horarios que no sean tan reducidos, para que, porque digo, a ver, hacíamos de tal hora hasta tal hora, pero concentramos la gran masa, que uno después se da cuenta, todos iban a la despensa, todos iban al almacén, todos iban a la verdulería. Mucha gente en el mismo horario. Claro, si bien no somos una ciudad, digo, pero con 900 habitantes, por ahí concentramos todo, y uno después se da cuenta de los errores que a veces uno comete, por no saber, porque uno no será sabio todavía, nos equivocamos. ¿Y cuando le pedían así al gobernador, hubo respuesta? No, no recibimos respuesta, le habíamos mandado una nota por medio del senador, del departamento, y bueno, no nos respondió. Pero bueno, te vuelvo a repetir, en algunas cuestiones por ahí fui flexible con el manejo de los comercios.